Yo solo, no soy tu coño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te vayas por los dos años Para que me compares hoy y como siempre Pero no, no me puedes dejar a ti Como un tonto pensando en ti Y sin saber por qué te vayas Más de mí, de la esperanza Más de mí, de la esperanza Más de mí, de la esperanza